¿Qué es la mañana de Madrid? Las personas andar y saber que en una ciudad tiene que haber de todo, autobuses, transporte público, bicicletas, personas en patinetes, andando, eso es lo bonito. Muchas gracias por tener este día de fiesta y compartirlo con nosotros. Gracias. Venga, ya está. Vale. Vamos, vamos. Vamos a poner el semáforo. 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 Vamos a poner el semáforo.